Hola amigos de HogarTV, estamos en Bella en el Instante y hoy vamos a realizar un maquillaje sobre las tendencias que van a estar de moda este año. Lo primero que voy a hacer es hidratar la piel. Es importante que la piel esté muy hidratada para que reciba bien todos los productos que vamos a poner en ella. Este año van a estar de moda las pieles muy naturales, entonces usamos bases muy fluidas que nos den un aspecto muy natural a la piel. Siempre que vayan a buscar una base, recuerden probarla aquí para que no se vea la diferencia entre el rostro y el cuello y no tengan que maquillar el cuello. Son pieles muy luminosas, no se ven para nada cartonadas. De hecho van a estar de moda las BB Creams, las CC Creams, cosas muy muy ligeras. El color de la temporada va a ser el coral, tanto en ropa, en accesorios, en cabello como en maquillaje. Entonces vamos a realizar un maquillaje con estas tonalidades. Es como que queda muy la piel al descubierto. Se llama Make Up No Make Up, que te veas como arreglada, pero que al mismo tiempo no estés tan maquillada ni tan cargada. Voy a sellar este maquillaje con unos polvos sueltos, muy poquito polvo, solo para que nos dure un buen tiempo. Ya no se van a usar tantísimo los contornos, sino más como una piel luminosa. Entonces aquí lo que estoy haciendo es aplicar un poco de iluminador en las partes altas de la cara. Muy poquito, tampoco se va a usar muy cargada. Como les venía diciendo lo de las tonalidades coral, se van a utilizar tanto en sombras como en rubor y en labial. El rubor se va a usar muy altito, no hacia abajo como lo veníamos usando el año pasado, sino mucho más alto. Lo estoy poniendo sobre la nariz un poquito para darle más calidez al rostro. Las cejas también se vienen muy naturales, las podemos despeinar un poquito. Pueden usar estos rímel transparente y las despeinan. Como que te veas que no te esforzaste en arreglarte. Voy a utilizar otra tonalidad coral para los ojos. Esta tonalidad es muy favorecedora para cualquier tipo de piel. Las sombras no se van a usar tanto difuminadas o varios tonos, sino un solo tono en bloque. Es como maquillarte con lo que traes en tu cosmetiquera normalmente. Mucha pestañina. Mira para abajo. Y para los labios vamos a usar brillos o también podemos usar brillos. usar los labios en estilo asiático que están muy en tendencia. Los labios en estilo asiático se trata de que tomas una tinta de labios. Tratas de que los labios estén muy pálidos, primero que todo. Abre un poquito. Y pones la tinta en medio. Cierra. Cierra. Y la empezamos a difuminar hacia afuera. Es muy natural, da ese aspecto como de que te hubieras comido una paleta o un dulce. Y como también tenemos en tendencia los brillos labiales, entonces le voy a poner un poquito a mi modelo. Cierra. Cierra. Y listo. Es un maquillaje muy rápido, muy sencillo, que podemos usar todos los días y que es muy favorecedor para cualquier tipo de piel. El día de hoy aprendimos que tendencias de maquillaje estarán de moda este año, como llevarlas y acá podemos ver el resultado. Mis redes sociales son xmakeupcall en Instagram y en Facebook. Cierra. 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 Cierra.